como ven aquí todo mundo espera que pase el tren para qué para que se quiten creo que hay más turistas que los de los puestos juntos con cámara estorbando y viene el tren lo curioso de este tren es que pasa 8 veces al día tienen que hacer este movimiento 8 veces al como nos ven la fruta y abajo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De volada! ¿Se lo hablaba? ¿Alcanzaste a grabar? ¿Alcanzaste a grabar? ¿Alcanzaste a grabar? ¿A poco? Sandra, ¿dónde se quedó? Si pudimos sacarlo en las vías de pescoco, ¿no? Sí, ándale El que pita lo quita las verduras ni nada Se quita en la izquierda Sandra se pone entre... ¿Dónde está Sandra? Como ven, tardó más en... En pasar el tren, que es lo que ya pusieron el tianguis Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!